¿En serio si al presidente le va bien al país también? Columna de Carlos De Hart En la instalación del Congreso el pasado 20 de julio, el presidente Petro pronunció un discurso en el que, entre otras cosas, llamaba a un nuevo acuerdo nacional para sacar adelante sus reformas. Invitación que contrasta con el rompimiento que él mismo hiciese de la coalición de gobierno, conformada por partidos como El Conservador. Primero, envergonzosamente declararse partido de gobierno, siendo la antítesis ideológica del Pacto Histórico, el Partido de la U y el Partido Liberal. Después de que los congresistas, preocupados por el costo político que tendría apoyar reformas tan perjudiciales para el país como la de salud, la pensionaria laboral, incluyendo micos como el de las apropiaciones pres, decidieran no acompañar al gobierno. Perdió al presidente una oportunidad excepcional, pues jamás me hubiera imaginado que un partido minoritario como la Colombia Humana pudiera llegar a tener las mayorías necesarias para implementar reformas estructurales encaminadas a lograr el muy anunciado cambio. Bien haría Petro, si quiere en realidad lograr un acuerdo nacional, recordar que un acuerdo implica escuchar, tener en cuenta todas las partes y transar posiciones, sobre todo si quiere que ese acuerdo sea nacional. Bien harían también los partidos políticos en entender que esa manifestación masiva en contra de las reformas sigue vigente, que lo que era malo ayer sigue siendo malo hoy y lo seguirá siendo mañana. Que lo tenga muy en cuenta en esta legislatura que comienza si además están pensando los resultados de las próximas elecciones regionales. Y bien harían los electores en comprender de una vez por todas que no todo cambio es para bien per se. No pueden seguir haciendo carrera el dicho faraz de que le tiene que ir bien al presidente para que al país le vaya bien. Si irle bien a un mandatario se entiende como sacar adelante reformas que son nocivas para el país, entonces es obvio que sí a ese mandatario le va bien al país, en cambio no. Nota, muy bien por la Corte Constitucional que mediante Autos 272 de 2023, anuncia que suspenderá provisionalmente leyes cuando considere fundamentado en el principio de supremacía constitucional que esas leyes son violatorias de la Carta Magda y puedan tener efectos irreversibles o irreparables.